Amor, mi perfecto amor, tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Amor, mi perfecto amor, tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús, verdadero amor, tú eres mi ilusión Jesús, tú eres todo para mí Tú rompiste la cadena pa' vivir en libertad Cautivo estaba yo, tu luz me alumbró Donde había oscuridad, ahora reina la paz Gracias Dios del cielo, te quiero adorar Mi perfecto amor, tú eres mi ilusión Tú eres mi ilusión Tú eres todo para mí Precioso espíritu, que me llenas de tu amor Que caminas de mi mano y me iluminas con tu luz Todo vacío que hay en mí, se complementa solo en ti Doy la vida para estar siempre a tu lado y ser de ti Amor, mi perfecto amor, tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús, verdadero amor, tú eres mi ilusión Jesús, tú eres todo para mí Amor, mi perfecto amor, tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús, verdadero amor, tú eres mi ilusión Jesús, tú eres mi felicidad Tú rompiste la cadena pa' vivir en libertad Cuando era cautivo estaba yo Tu luz me alumbró donde había oscuridad Ahora reina la paz Gracias Dios del cielo, hoy te quiero adorar Co, 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 co colorado Me tiene el corazón pintado Acelerado, enamorado Yo era un loco por ti Si yo siento tu presencia, yo me siento feliz Amor, mi perfecto amor, tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús, verdadero amor, tú eres mi ilusión Jesús, tú eres todo para mí Amor, mi perfecto amor, tú eres mi pasión El amor que un día se entregó Jesús, verdadero amor, tú eres mi ilusión Jesús, tú eres todo para mí